Un relato del bautista, cierra los hermanos de la bautista En un pueblo muy lejano, gobernado por un tirador En un coche de madres, bajados por los diálogos Por lo que no se pone total, una caja Una bella pelotía, fue nada que me avisaría Sin saber que pasaría, si en la estufa moría La canción de la muerte La perfecta combinación de las todas en esta canción destrozaba las entrañas de una forma muy extraña Yo he sido un traudo largo y fuerte y todo con sanguinamente encuentro bien las confusiones cuando deslozaba corazón Una bella melodía juega la que la infecía sin saber qué pasaría y en la esculta vamos a morir ¡Y la canción de la muerte! 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 Una bella melodía juega la que la infecía sin saber qué pasaría y en la esculta vamos a morir ¡Y la canción de la muerte! 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 ¿Es lo que sigue es un cover? 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 ¿Es lo que sigue? La hostilia Luis Gariote La hostilia Luis Gariote La hostilia Luis Gariote